Bueno, buen día para ustedes, buen día a la audiencia que está escuchando, la gente que va a ver esta nota por Canal 4. Bueno, sí, eso es efectivo. Nosotros ayer en las horas del mediodía se tomó conocimiento de la existencia de una persona que estaría tirada en la vía pública con una lesión presumiblemente de arma de fuego. Atento a estas circunstancias, se constituye una comisión policial en el lugar y puede determinar fehacientemente de que existía una persona que tenía una lesión sangrante se lo trata de contener en el lugar hasta que llega el personal del nosocomio local y lo traslada hasta para su asistencia. En el mientras tanto, acaba de aclarar que esta persona aprovechó la oportunidad para no solo insultar, sino también amenazar al personal policial. Soledo, si estamos hablando de una persona que hacía poco tiempo habría recuperado la libertad luego de haber sido detenido por hechos calificados. Bueno, de hecho es una persona que, según tengo conocimiento, está en una libertad condicional. Ha pagado una condena o se le han unificado algunas penas, con lo cual estuvo pagando condena por hechos delictivos contra la propiedad y alguna relacionada con una causa por infracción a la ley 23.737, que es la ley del paciente. Esta persona, independientemente de sus antecedentes, fue asistida por el personal policial hasta que llegó la ambulancia, se lo trasladó, se pudo contratar fehacientemente, de hecho tenemos certificado por el facultativo médico que esta persona tendría una herida de arma de fuego con orificio de entrada, no de salida, con lo cual el proyectil estaría alojado en uno de sus músculos del muslo y en el día de la fecha estaban viendo la posibilidad de extraérselo. Atento a estas circunstancias, nosotros iniciamos la correspondiente causa judicial por que la hemos rotulado como comisaría 12 su investigación, lesiones con armas de fuego y quiero aclarar de que no se hizo una causa, por ejemplo, por tentativa de homicidio porque hasta el momento no hemos podido contar con el testimonio del damnificado, que es la persona lesionada ni tampoco con el de algún testigo que nos pudiera aseverar o dar cuenta de que efectivamente fue agredido por una tercera persona y que lo pudieras indicar como el autor del hecho. A ver, lo clarificamos, si el mismo damnificado no da parte de quién o en qué circunstancia lo hirieron no puede avanzarse en la investigación, hasta aquí solo viene una persona con una herida de arma que no quiere declarar. En principio esa es la realidad, convengamos que la persona todavía está en reposo en el hospital con lo cual, a ver, cuando le den el alta médica, que seguramente será en estos días él podrá por ahí reflexionar, en su momento dijo que no iba a hacer la denuncia que sabía cómo tenía que solucionar su inconveniente. ¿Se conocen entre sí entonces su comisario? Mire, nosotros, no obstante, hicimos las averiguaciones y las investigaciones correspondientes tenemos determinada quién podría ser el agresor, insisto, no lo tenemos confirmado con declaraciones testimoniales ni con la misma denuncia del damnificado. Por eso es que no se puede avanzar con, por ejemplo, una medida, solicitar una medida de allanamiento al juzgado para sacar de circulación este arma, ¿no? Bueno, en este sentido, Toledo, no es la primera vez que ustedes alertan sobre la presencia de armas de fuego en la calle. ¿Esto lo sabe el juez? ¿No puede dictar algún tipo de allanamiento, por lo menos para sacar esta revólvera y pistola de la calle? Sí, lo que usted dice también es muy cierto, Bonacea, en este sentido, a ver, convengamos que hasta la propia policía en algún momento fuimos agredidos por armas de fuego, se solicitaron los allanamientos respectivos y nunca se nos concedieron. En este sentido y en esta causa en particular, la verdad que el juez tampoco tiene la prueba documental con la cual se pueda fundar una orden de allanamiento. Entonces, yo creo que tampoco tiene las herramientas para poder hacerlo en este caso en particular. La idea es, por ahí, invitar a los vecinos al compromiso, ¿no? Al compromiso como ciudadano. ¿Pero a qué le llaman prueba? Uno no entiende. Hay una persona herida, saben quién lo hizo, se escuchan disparos, ustedes mismos, los bomberos, fueron agredidos. ¿Cuál sería la prueba concreta que le falta? Y nosotros, para esta causa en particular, necesitaríamos, por ejemplo, la denuncia formal del damnificado, que diga que lo tiene que haber visto porque fue una reyerta entre ellos, fue fulano de tal, quien me agredió con un arma de fuego, el arma que era, no sé, si no conoce de calibres o sí conoce de calibre, tendría que decir que era un arma negra, tipo revólver, para que nosotros, cuando se pide la orden de allanamiento, justamente se vaya a buscar ese revólver, ese... Más allá de que después tal vez nos encontremos con otras armas. Este hecho derivó también en otro hecho violento, de sangre, donde otro vecino también resultó herido. Sí, a ver, corrijo, no fue... Si bien fue un hecho con características agresivas y violentas, no fue un hecho de sangre y el vecino tampoco resultó herido. O sea, alrededor de las 20 horas se toma conocimiento que en la misma zona de la Loma del Medio habría una persona que estaba lesionada, se constituye el personal policial en el lugar, de hecho se puede interceptar a esta persona que había sido sindicada como que estaba lesionada por arma de fuego y se lo traslada incluso hasta el hospital para que sea asistido. Una vez en el hospital esta misma persona se da a la fuga, por decirlo... No se da a la fuga porque en realidad nunca estuvo detenido, convengamos que era sindicado como víctima de un delito, pero se retira del hospital sin recibir la asistencia médica correspondiente. Es nuevamente interceptado por personal policial, a quien se le dice, se le explica cuáles eran las características del hecho, que necesitábamos su denuncia formal, que necesitábamos que fuera asistido porque se lo veía renguear, para ver si tenía o no un disparo de arma de fuego. Él mismo le exhiba al personal policial de que en realidad no tenía ningún tipo de lesión sangrante, por esto digo que no es un hecho de sangre, sino más bien aparentemente habría tenido un desgarro en uno de sus músculos gemelos, en lo cual, esa era la razón por la cual se lo veía caminar con muchísima dificultad, producto del dolor. Lo de confundir un disparo con un desgarro está muy lejos. Bueno, por eso mismo, a ver, insisto en esto, lo aclarábamos por ahí fuera de cámara, muchas veces la gente, tal vez escuchó, el vecino o la vecina que dio aviso, escuchó los disparos de arma de fuego, y lo vio a este vecino caminar con muchísima dificultad y denunció eso al abonado 101 y está bien que lo haga. El tema es que contactar la veracidad de los hechos nos indica que este vecino en realidad tendría un desgarro y, insisto, no se quiso asistir con el personal médico, por segunda vez se lo acompañó, uno de los empleados nuestros lo acompañó al nosocomio local, donde tampoco quiso recibir la asistencia médica ni tampoco quiso radicar la formal denuncia por aquella persona que le habría propiciado disparos de arma de fuego. Entonces, esta policía lo que tiene es que una vecina escuchó disparos de arma de fuego, que en esto se puede sacar la conclusión de que esa arma de fuego existe, que está en el bolsón, lamentablemente, y una persona que está haciendo un abuso de arma de fuego y que lo estamos investigando en el trámite de una causa. Ojalá pudiéramos tener esta prueba documental que tiene que ver con declaraciones testimoniales o con una denuncia formal de alguno de los damnificados, de alguno de los vecinos, para tener elementos con entidad suficiente como para poder solicitar una orden de allanamiento, solicitar la detención de quien la tenga en su poder. Su comisario, en otros hechos, también variados, pero de menor cuantía, varios heridos, algunos seguimientos de armas blancas, pero no pasaron a mayor, ¿embarca también un domingo con mucha presencia de alcohol, al menos? Lo que le puedo confirmar, efectivamente, es que el personal policial tuvo varias salidas, el móvil policial fue alertado de varias situaciones donde hubieron algunos disturbios en la vía pública y en lugares públicos. Se pudo constatar de que por ahí es producto del uso o el abuso de la sustancia alcohólica o de algún otro tipo de sustancia psicotrópica, tal vez. En esta comisaría estoy terminando de firmar al menos cinco expedientes contravencionales que dan cuenta de personas que han sido detenidas por disturbios en la vía pública. ¿Entre eso figura también el secuestro de un vehículo que habría sido sustraído? Bueno, eso tiene que ver con otra causa penal que se toma conocimiento el sábado por la madrugada, un vehículo for-for-fiesta que habría sido sustraído desde la acera contigua a un bar de la calle Sarmiento donde su propio propietario, quien se encontraba en el interior del local, habría dejado el vehículo abierto y con la llave en su interior. Atento a esta situación, él da cuenta de esta situación, nosotros hacemos la correspondiente causa por hurto del vehículo y en el mismo día, a la mañana, se puede recuperar este vehículo, con lo cual, no obstante todo lo actuado... ¿Estaba en buen estado o no lo habían roto? En principio estaba en buen estado. De hecho, el mismo denunciante es el que da cuenta de que otro compañero seguramente le avisó dónde estaba el vehículo y de esta manera se recuperó. ¿Se trató de una broma o...? Nosotros hicimos una causa penal por el delito de hurto, con lo cual es que fue lo que denunció el damnificado en primera instancia.